Esta semana hemos tenido la experiencia de ver cuál es la realidad de la situación entre el informe que mantiene el Poder Ejecutivo con la presencia del Presidente de la República de la Seguridad en materia de lo que es la violencia y la delincuencia. Vemos el contraste que se produce en la República Dominicana, que se ha generado todo un asunto en el territorio de la 42 Capotillo, incluso con un mundo de diversión y generación de entretenimiento, hasta un atractivo para lo que es el mundo urbano y el ejercicio de la música a nivel local e internacional, que vienen incluso artistas y personas hasta del mundo empresarial han hablado de la realidad. Pero como contraste a toda la transformación del servicio, de la reforma policial, lo que vimos fue un espectáculo que no parece la República Dominicana. Cuando uno ve la crisis de Ecuador, los movimientos violentos en América Latina, entonces se da cuenta que en la República Dominicana se dan expresiones como para preocuparnos y sentirnos infelices frente a esta realidad que la DNCD va y hace un proceso de ocupación, de penetración, lograron detener unos delincuentes, hablan de gramos de cocaína, un par de armas, pero evidentemente que la misión que envió la DNCD tuvo que salir a huidas de esa zona por el enfrentamiento de armas que se produjo allí. Sí, y hoy justamente se produce un decreto del presidente de nombrado a un nuevo comisionado. ¿Para eso fue terrible? Claro. Tiro y tiro, pero ¿y qué es eso? Eso. Pero el... Parece cualquier película de gangas. ¿Eh? Eso parecía una película. Entre una película de Al Capone y una de Elion Neve. Y de las gangas brasileñas, etc. O de vaquero, parecía eso. O fresco. Terrible. Y tuvo nuestra DNCD que ante la bula de los ciudadanos, que impotentes, la gente que no estaba vinculada. Mira, el joven que está en esa camioneta se salvó, no se sabe cómo. Porque con esa cantidad de disparos, esos disparos no preguntaban nombre. Yo, a mí me extraña que la gente de la DNCD dice que no hubo ningún herido. Es muy extraño que con tanta capacidad de armas que se desplegaran no se produjera. Eso fue lo del carajo, ¿eh? Y yo te digo, a propósito de... Digo, yo nunca había oído tantos tiros, por lo menos aquí. No, eso es... ¿Eh? Por lo menos aquí, yo nunca había oído que se tiraran tantos tiros. Y no fue de noche. O por lo menos que se grabaron. Y no fue de noche, porque fue con la luz del día. Entonces... Es peor todavía. Fíjate que el gobierno ha estado hablando de los éxitos de la reforma policial. Y cada vez que se manifiesta... ¿Pero qué reforma? ¿Cuál reforma? Cada vez que se manifiesta un hecho violento, golpeando en pleno destacamento a un detenido, presiones que se dan en la calle, abusando con todo el poder, la represión a una persona ya detenida. Y de hecho, mira lo que pasó recientemente con los representantes de la ADNSD. Hoy aparece un decreto del presidente designando a Luis Ernesto García, ahora nuevo comisionado para la reforma policial, con experiencia en Colombia. Según el currículo, bueno, brillante. A mí me parece que Pepe Vila no sabía nada de eso. Es que... Nada, no sabía de nada de eso. Yo no sé si tú sabes que aquí hay un contratiempo, y es que los vínculos del gobierno con el PSOE. Ahí anda Luis Bono, que es un hombre vinculado al PSOE, que fue recomendado y que se decía que podían designarlo, que es uno de los asesores que tiene el gobierno. Pues nosotros tenemos ante el país una realidad. Ahora, yo no sé... Nosotros vemos al presidente, pero hay unos vínculos con el partido oficialista ya en España. De repente este Vila vino y prácticamente estrujó, hizo todo lo que fuera de FECAR en lo que fue el mando policial. Recuérdate lo que le hizo a Brown, que se lo despojó del proyecto. Y se lo quitaron, de hecho. Que el sistema de información informática prácticamente fue... No se lo plagiaron. Sí, se lo despojaron. Y todos los comentarios que hizo sobre la acción policial, pero ese hombre estaba ganando alrededor de dos millones. Entonces, oye, oye cómo lo presenta. Oye cómo lo presenta el gobierno. No, y que a la hermana le gustaba el bajamundo también. Pero oye cómo lo presenta el gobierno. Hace unos shows, borrachos, agarraticos, y hace un show en la calle. Pero oye cómo lo presenta el gobierno. ¿Mujeriego? Que tenía un contrato y que se venció. Es sinvergüenza. Pero yo te digo, cuando tú tienes un contrato con alguien que es exitoso, el hecho de que se vence el contrato lo evita. No, al contrario, con el que es exitoso es lo que hace que se renueva, porque no hay contradicción. Pero evidentemente que el gobierno no tiene ni siquiera cómo admitir. Esa es la declaración tan politiquera de que yo esta reforma fiscal, perdón, esta reforma policial solo se puede lograr con este presidente, Luis Sabinadell. Claro, y de hecho no lo logró. Y con este jefe de la policía, que no me acuerdo el nombre, me lo ha dado ese. Y con este... Contén. Contén. Y con este ministro de interior, Chubasque. Solamente ellos tienen la voluntad y el criterio, por supuesto, junto a él, para ganar su cuarto, de reformular la policía. El resultado, se han gastado muchísimo cuarto. Pero de acá... No hay ninguna reforma y ahora que la delincuencia está difícil. Yo creo, Leo, a lo mejor fue el propio Pepe Vila que le dio la recomendación al presidente de la República, que se cometió un gran error. Esta es una teoría de Guillermo Guzmán, de Guillermito, Guzmán Fermín. De que el gobierno cometió el grandísimo error de eliminar el DICRIN, ¿era qué llamaba la finienda esa? No, el DICAN. DICAN, ok. El DICAN, que era una unidad dentro de la Policía Nacional que se cargaba del microtráfico. Porque, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Y qué es lo que ha aumentado altamente la delincuencia en la República Dominicana? El microtráfico. El microtráfico. Porque es que esos muchachos que están consumiendo se vuelven narcodependientes y después salen a atracar. Pero además los barrios están bastante arriba. Porque la cantidad de puestos de microtráfico, de venta de drogas, que se ha incrementado, es impresionante. ¿Y por qué ha pasado eso? Bueno, de acuerdo a este gobierno, se ha incautado droga como nunca antes en la vida. De acuerdo a ellos, en tres años, yo no voy a discutir esa medida o esa estadística, es verdad. Pero se ha incautado droga. Mucho más que en los 20 años de gobierno, incluyendo a Terri Périto Mejía. Mucho más que en los 20 años de gobierno del PLD y los cuatro de Terri Périto Mejía. En este tres años y medio se ha incautado más droga que en todo ese tiempo. Vamos a decir que es verdad. Pero ha pasado, hay dos cosas que son extrañas. Uno, a pesar de toda la incautación, ha aumentado el consumo. Dos, se han triplicado los puestos de venta de droga. Y entonces, uno se pregunta, ¿y esa droga que encauta? ¿La queman? Porque yo nunca he visto queman. Sí, queman algunas cositas. ¿O es que la están distribuyendo? Porque, recuerda que hay, hubo un caso de corrupción. Incluso el director del DICAM está preso. Junto a unos cuantos más de los oficiales que estaban a cargo del DICAM. Pero, debido a ese acto de corrupción que explotó, lo que se determinó fue cerrar en vez de sanear. Y entonces, ahora, bueno, en los barrios, si yo no tengo quien me persiga, bueno, ahí es que mi negocio aumenta. Y pongo otras sucursales. Pero, además, aparecen otros asociados que dicen, bueno, pero si la policía ya no me va a perseguir, ¿para qué yo voy a estar pasando lucha? O voy a tratar de conseguir, además de que no me he formado, porque vivo en una sociedad que me ha excluido, que no me ha preparado, no me ha formado para yo tener un trabajo digno. Y, además, si me preparo lo que voy a ganar en Chelito, pues mejor pongo un puesto de droga. Entonces, ahora hay como 30 mil puestos de droga más que tres años y medio atrás. Porque se cometió ese error. Yo espero que ahora el nuevo comisionado de la policía tenga el criterio de la necesidad de formar una agencia, de abrir una agencia que se encargue de trabajar el microtráfico. Y, además, determinar cómo carajo es que si ahora se incauta más droga, ahora se consume más y ahora hay más puestos de microtráfico. Pero es el problema. Pero, aparte de eso, una, algo interesante. No se ha desmantelado una sola banda del narcotráfico. Eso es extraño. Incautamos drogas, pero nunca aparece un preso ni un cauto importante. No. Es decir, yo creo que ahí me están engañando de alguna manera. O sea, cuando tú anotas y atacas, dígame acá, pero a mí como que me están engañando. Mira, Edmondo, es el problema de los informes incompletos. Lo primero es que se ha detectado que el nivel del pago de los kilos de droga se ha abaratado. ¿Eso es porque hay más consumo? Lo segundo es que la producción en Colombia y los lugares ha aumentado. Y entonces, si se incrementa la producción y el mercado... Usted no ve que cada rato en Punta de Caucedo aparecen miles. Eso es tan sencillo como esto. Es correcto. Pero déjame terminar el otro. El abandono a la realidad social de los barrios. En los barrios manda la delincuencia en gran medida. La gran cantidad de gente trabajadora sale a su trabajo y otro a estudiar. Pero la realidad del día, de la salud, de la educación, tú no sabes que... Incluso decía uno de los candidatos que tú coges que escuelas públicas en el Gran Santo Domingo, en Santo Domingo, en el Distrito Nacional, son escasas. Si tú coges los polígonos del Distrito Nacional y para que un estudiante vaya a una escuela pública no tiene acceso porque se hace difícil. Tú, por ejemplo, me vi que... ¿Cuáles escuelas están cerca de la Lotería Nacional, cerca de esa zona? Entonces, tú ves que hay una menor cantidad de escuelas públicas al servicio de la gente, por ejemplo, del distrito. Y si tú vas a los barrios, los servicios de salud, los servicios de educación, los servicios de empleo, y de posibilidades no existen. Entonces, ahí impera la delincuencia como contraste con toda la realidad que estamos viviendo en la República Dominicana. Bueno, espero que el nuevo comisionado sepa asesorar adecuadamente al presidente de la República para que baje el nivel de delincuencia y disminuya el nivel de consumo de drogas. Vamos a la pausa. ¡Gracias!